¡Este amor apasionado habla todo al volvado por volver! Voy camino a la locura, y aunque con mi tortura, sé querer. Nos reclamos hace tiempo, pero me llegó el momento, ¡ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Tú que creas mucha razón, le hago caso al corazón! Y me muero por volver, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, no sé perder, no sé perder, y quiero volver, volver, volver. ¡Aquí! 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 Nos dejamos hace tiempo, venido el momento, y el bebé, tú tenías mucha razón, un abrazo al corazón. Y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, y llegaré hasta donde estés, no sé perder, no sé perder, quiero volver, volver. ¡Gracias!